La historia de Carla, una joven de 18 años que fue detenida luego de ser encontrada al interior de su domicilio con los cuerpos sin vida de su mamá y su tío, estaría envuelta en un contexto de violencia. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Carla Fernanda acudió varias veces al Ministerio Público. Algunas veces su mamá la denunciaba por violencia familiar, pero en otros casos también la acompañaba a denunciar presuntos abusos sexuales y violaciones y robos por parte de vecinos y otras personas, según Agencia del Universal. En el material que Jiménez presentó en su espacio televisivo, señala que la joven fue denunciada por su madre desde que la joven tenía 12 años de edad.